Queridos vecinos, queridos vecinos, queridas vecinas, queridos compañeros, queridas compañeras. ¡Un triunfo histórico en Río Grande! ¡Gracias! Gracias por confiar, queridos vecinos, vecinas. ¡Gracias por... Gracias por darnos... Por darnos la oportunidad de poder continuar al frente de la gestión municipal por cuatro años más. ¡De poder! ¡De poder seguir! ¡De poder seguir! ¡De poder seguir transformando en realidad los sueños, los anhelos de tantos vecinos y tantas vecinas de nuestra ciudad. Yo la verdad que estoy inmensamente feliz y agradecido del esfuerzo que han hecho cada uno de los compañeros y las compañeras militantes para que podamos apoyarnos conmigo a lograr este triunfo histórico. ¡Un triunfo que nos llena de esperanza! Pero que también nos llena de responsabilidad porque viene en tiempos de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Quiero... Quiero... Quiero agradecer en primer lugar a todo mi equipo de trabajo, a mi equipo de gestión, a mi secretario, a mi subsecretario, a todo el gabinete municipal... ¡Que se han puesto el otro la ciudad! ¡Gracias! 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 En tiempos... En tiempos que nos tocaron gobernar, que no fueron fáciles... Yo les decía hace algunos días atrás en este mismo lugar, en este mismo gimnasio, que cuando asumimos nos tocó enfrentar la peor de la adversidad la adversidad sanitaria, la dificultad que tuvimos que gobernar con una pandemia que la verdad que no esperábamos y ahí estuvo nuestro gabinete a la altura de las circunstancias los trabajadores y trabajadoras municipales gracias, muchas gracias y fuimos caminando, transitando un camino difícil pero que de a poco se fue consolidando en realizaciones en obras que hoy están a la vista de los vecinos y de las vecinas y saben una cosa, estos próximos cuatro años vamos a seguir por ese mismo camino más obras para lo grande más salud y eso eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo que con este histórico porcentaje que hemos tenido en nuestra ciudad, que hemos obtenido en Río Grande con la mayor diferencia en la historia entre la primera y la segunda fuerza política se lo debemos al esfuerzo de todos de cada uno de ustedes pero también sabemos pero también sabemos queridos vecinos, vecinas, compañeros, compañeras que hubo vecinos que prefirieron otra opción electoral que han votado a otras alternativas y a esos vecinos y vecinos les decimos compañeros, compañeras les decimos que vamos a escucharlos a todos que los próximos cuatro años vamos a gobernar con todos que tenemos que tenemos conciencia que tenemos conciencia de la responsabilidad que implica gobernar por cuatro años esta ciudad les agradecemos la expresión democrática de todos los vecinos y vecinas de Río Grande y escuchamos a ustedes significa tener una mejor ciudad hoy ganó Río Grande hoy votamos todos por Río Grande y eso eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo de satisfacción quiero quiero también aprovechar para felicitar a nuestros candidatos y candidatas a legisladores y legisladoras que han hecho una gran elección en toda la provincia y nos van a representar muy bien con la legislatura van a defender a Río Grande y ellos hoy ellos hoy Laura, Matías los compañeros y compañeras que nos acompañan en nuestra lista del Partido Verde se compromete entre todos ustedes que primero está Río Grande primero está la defensa de nuestra ciudad nos interesa de Río Grande gracias Laura muchas gracias por tu compromiso gracias Matías gracias a todos los chicos gracias Jorge también al monstruo un abrazo grande quiero felicitar también a nuestra lista de concejales del Partido Provincial Grande a Alejandra a Jonathan a Susana a José a Maru a todos los compañeros y compañeras hemos hecho una gran elección en el Consejo de Liberantes vamos a tener vamos a tener concejales y concejales comprometidos con este proyecto comprometidos con nuestra ciudad y ellos también van a ser una pieza clave de todo lo que se viene en estos próximos cuatro años y en el Consejo de Liberantes también hemos escuchado a todos los vecinos y las vecinas que han elegido otra alternativa otra opción electoral y les decimos que vamos a trabajar siempre sobre la base del diálogo del consenso del trabajo coordinado porque hoy ganó Río Grande y en el Consejo de Liberantes también ganó Río Grande y eso es lo más importante yo estoy estoy inmensamente feliz de haber podido hacer junto con mis compañeros y compañeras de toda la vida una militancia de tantos años esta elección en el Consejo de Liberantes porque ustedes saben muy bien lo que nos costó esa elección tuvimos que ir a una elección con un partido que tal vez no era muy conocido por el conjunto de los vecinos y vecinas de la ciudad por eso agradecerle también al compañero Hugo Martínez a todos los referentes del partido Provincia Grande que nos permitieron nos permitieron no sé si hasta Hugo por acá pero nos falta Hugo nos falta Chiquito que debe andar también por ahí si lo ven a Chiquito que suba al escenario por favor quiero quiero agradecerle de verdad a Hugo a todos los compañeros que conforman el partido Provincia Grande un partido en esencia peronista miren el peronismo de la ciudad está acá en este lugar está acá en este lugar la esencia la esencia del peronismo gobierna nuestra ciudad y en ese camino en ese camino que vamos a transitar en estos próximos años también les quiero decir que estoy muy feliz de la participación de tantos jóvenes en nuestra ciudad gracias a la juventud por estar presente por confiar el tiempo de tanto desánimo de tantas voces de antipolítica tener juventudes que nos acompañen que confiden que estoy comprometida con un proyecto político que estén comprometida con el futuro de la ciudad eso me llena de orgullo porque significa que hay presente y hay futuro en Río Grande gracias a todos los jóvenes a las jóvenes de nuestra ciudad por el acompañamiento en Río Grande y en Río Grande y en Río Grande y en Río Grande también También quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todos los jubilados, jubiladas, adultos mayores de nuestra ciudad antiguos pobladores que comprendieron nuestra gestión, que nos aceptaron que nos acompañan con esa mirada tan profunda de nuestra ciudad con ese consejo permanente les digo a todos que los adultos y adultas mayores de Río Grande van a seguir siendo nuestra prioridad muchas gracias a ellos también por el acompañamiento y por la fuerza que han puesto a lo largo de estos años y de esta campaña quiero quiero agradecer también a mi familia a mi señor, a mi hijo, a mis padres a mis hermanos por el aguante por tanto amor porque no es fácil no es fácil llevar adelante esta vida con tanta responsabilidad tanto sacrificio y si uno no tiene el apoyo y el acompañamiento de la familia la verdad que se haría todo muy difícil gracias mi amor quiero 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 también quiero también agradecerle a los compañeros y compañeras de las entidades gremiales que nos acompañan de tantos sindicatos de nuestra ciudad municipales organizaciones sindicales de todos los espacios políticos sociales de nuestra ciudad gracias por el acompañamiento y la comprensión agradecerles también a todas las cooperativas de trabajo a las organizaciones sociales a los comedores los referentes barriales a los vecinos y vecinas de la chacra productiva a los sectores productivos de nuestra ciudad de la marca en sur de Apinema gracias a los vecinos por confiar en nuestra gestión yo quiero quiero también para ir finalizando agradecerle a todos los trabajadores y las trabajadoras municipales la verdad que me saco el sombrero con nuestros trabajadores y trabajadoras municipales muchas gracias por ayudarnos a sostener una ciudad a hacerla crecer a que mejore todos los días nuestra querida Río Grande también 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 queridos vecinos y vecinas no quiero no quiero olvidarme no quiero olvidarme de agradecer a nuestro gobierno nacional al presidente Alberto Fernández a nuestra vicepresidenta Cristina a nuestros ministros a nuestros ministros del gabinete nacional porque la transformación que hemos llevado adelante en esta ciudad a lo largo de tres años y medio fue posible también gracias al acompañamiento de un gobierno nacional que tiene una mirada federal que acompaña a Tierra del Pueblo que mira a Fiorante y eso es lo que queremos eso es lo que queremos también para el futuro de nuestra ciudad mantener un gobierno con una mirada federal un gobierno que entienda lo que significa vivir en Tierra del Fuego en Río Grande lo que significa la soberanía nacional lo que significa la causa Malvinas lo que significa nuestra industria todos a trabajar de ahora en adelante para consolidar a nivel nacional también hacer nuestro aporte de un proyecto nacional y popular que sostenga los intereses de Tierra del Fuego los invito compañeros y compañeras a todos los invito a que me acompañen unidos en un abrazo a seguir transformando Río Grande por los próximos cuatro años este camino lo vamos a hacer lo tenemos que hacer en conjunto todos unidos junto con el gobernador al gobernador a quien felicito por su triunfo en primera vuelta que es muy importante para todos nosotros los felicito Gustavo felicito Daniel a Walter por haber logrado reelegir en cada uno de sus lugares por el voto de confianza de la gente nosotros desde acá siempre en unidad siempre poniendo los intereses colectivos por delante de los intereses personales vamos a seguir trabajando con el futuro de una provincia mejor con el futuro del ignorante con el futuro y los sueños de nuestros hijos de nuestros nietos de las personas mayores de las organizaciones sociales de los visitantes de los trabajadores gracias a todos de corazón los quiero mucho viva amigo grande viva nuestra marina viva esta ciudad que amamos gracias gracias alzado corazón que Dios los bendiga a seguir trabajando con los días grandes de nuestros sueños muchas gracias gracias gracias